En el día de hoy se llevó a cabo la presentación de la candidatura del activista social agrónomo Horacio López como aspirante a senador por el Partido Acción Democrática por esta provincia de Santiago el cual expresó pues los lineamientos en los cuales se enmarcan sus aspiraciones políticas Dicha actividad además contó con la presencia de Minu Tavares Mirabal, presidenta del Partido Acción Democrática Con dinero mal habido y funcionarios que se entregan al ejercicio público para beneficiarse debemos ser destruidos por la vocación ciudadana de imponerse expresando su voto Nuestra candidatura inicia hoy un diálogo con toda la ciudad de Santiago una conversación abierta para rescatar sus anhelos, sus deseos y sus proyectos Ese es nuestro propósito de presentarnos a la candidatura para poner los ojos en temas que por lo general la política tradicional no recoge Nosotros estamos interesados en que pongamos sobre el debate una nueva ley de seguridad social una nueva ley que garantice salud para la ciudadanía no como una mercancía sino como un derecho Necesitamos por el mismo tiempo que el sistema de pensiones le permita a nuestra ciudadanía retirarse con dignidad no mendigando un plan de retiro que apenas dará para la supervivencia mínima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video